Música Recientemente estuve en el programa de María Sela, esta noche María Sela, con Faride Raful, con María Sela y con Diana Lora, en la mesa que ellos lo llaman, que es un espacio de debate y de discusión de temas actuales, a los cuales fui invitada y les agradezco muchísimo por esa invitación, como también estuve junto al director del periódico El Día, José Monegro, y también el director ejecutivo de Participación Ciudadana. Bueno, entonces el tema por el que nos convocaron es un tema muy relevante, me parece a mí para todo el mundo, sobre todo para las audiencias, porque se trata de la manipulación informativa. La información es un derecho de la gente a saber, solo si usted tiene la información correcta puede tomar las decisiones correctas. Si usted recibe una información que está manipulada, que está sesgada, que le falta la verdad o que le distrae, en consecuencia usted va a tomar decisiones que no son las correctas. Y de alguna manera todos dependemos de la información que nos dan los medios de comunicación, básicamente. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que sabemos que no necesariamente hemos sido testigos, no le estamos leyendo un libro, vamos donde se está informando, y por eso la vocación de servicio público que tiene la información en sí misma. De modo que la libertad de expresión, el derecho a estar informado, son derechos inalienables, no son discutibles, las sociedades lo necesitan, y sobre todo aquellas sociedades que dicen ser democráticas. Noam Chomsky escribió las 10 formas de manipular este pensador intelectual norteamericano, y yo les invito a que lo lean. Describe muy bien cuáles son las hazañas para negar al público, para negar a las masas, para negar a los pueblos que tengan el acceso real a lo que está pasando, para manipularles, para hacer que se equivoquen, para llevarlo en un sentido u otro. Él refiere a algunas maneras de manipular, por ejemplo, la distracción, que nos hacen pensar que es importante lo que en realidad no es importante. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Nos destruyen una casa, una entidad pública, y después viene otra de que resolverlo, pero ustedes fueron que lo rompieron, y el pueblo lo está pagando. La estrategia de diferir, parecer que no están conformes, sobre todo cuando son actores públicos que tienen poder, no están conformes con las medidas que son lesivas o que dañan el interés colectivo, pero que tienen que tomarlo porque es obligatorio. Es decir, te vamos a elevar el precio de la harina. Nosotros no queremos elevar el precio de la harina, estamos sufriendo, pero es que no hay otra manera. Y entonces la gente dice, ay, tengo pena del gobernante que tiene que subir el precio de la harina, porque sabemos que no quiere, pero él es que lo está decidiendo. Entonces el público queda pensando que eso fue una decisión, que no había otro camino. La otra es utilizar el aspecto emocional más que el tema reflexivo, y eso generalmente se hace con bajas pasiones. Por ejemplo, en nuestro país, si un gobernante o un gobierno está en problemas y tiene una agenda que resulta, digamos, de poca popularidad, que lesiona o que lastima a la población en el sentido general, un tema que puede ser es meter un conflicto con Haití. Y si usted le dice a los dominicanos, mira, que los haitianos hicieron tal cosa, se olvida del problema que tiene, se olvida de su agua, se olvida de su luz y se olvida de su hambre y ya tiene un problema más gigante que ese, porque es más que nada también emotivo, además de las circunstancias históricas o demás, pero de esa manera también se mueve a las masas. Así que hay distintas formas de alienar, de pervertir y de negar esa posibilidad de una información real. Yo le agradezco a María Cela que me invitó a este programa y he decidido compartir con ustedes, con el permiso de su equipo, el programa que tuvimos en esta noche, María Cela. Así que les voy a dejar por hoy con esos tres segmentos. Espero que sean de provecho y sobre todo que nos sitúen en la posibilidad de verificar y decir, espérate, no todo lo que me dicen es verdad. Vamos a identificar esa verdad. Gran parte del trabajo de un periodista es encontrar fuentes oficiales que confirmen o brinden las informaciones, y en ese sentido es el gobierno y las instituciones del Estado a quienes se le solicita información con más regularidad. La ley de libre acceso a la información pública ha sido una gran herramienta, que incluso obliga a colgar en línea informaciones de interés general, y le da la facultad a cualquier ciudadano para pedir información, y a las dependencias públicas a responder en el plazo establecido. Sin embargo, en muchos casos continúa siendo difícil la obtención de los datos, o peor, se brindan informaciones que no se corresponden con la realidad, se maquillan cifras, se falsean hechos, o de manera deliberada, se oculta la verdad. Parecería que en muchos casos se quisiera ejercer un control excesivo sobre la información que se le brinda a los medios. Aún cuando se trata de hechos de relevancia internacional, y las informaciones llegan de fuera, entrando incluso en contradicción con homólogos de otros países. La reciente captura de César Emilio Peralta en Colombia es un ejemplo de contradicción entre las autoridades de aquí y las de allá sobre cómo ocurrieron los hechos, y la intención de autoridades locales de desmentir a los medios por publicar informaciones de una fuente oficial de Colombia. Por eso nos preguntamos, ¿qué pasa cuando las fuentes oficiales mienten? ¿Cómo afecta al ejercicio periodístico una excesiva centralización de la información por parte de una institución? ¿Se cumple a cabalidad la ley de libre acceso a la información pública? ¿Cómo se maquillan las cifras oficiales para dar una imagen de avance y de que se está trabajando? ¿Importa más la percepción que los hechos? Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Y estos son nuestros colaboradores de la mesa en el día de hoy, aparte de Diana y Faride, mis compañeras que estaban esperando aquí en la mesa. Hoy no estuvieron con Julián Gil. Ay, Faride, tú no estás. Lo querías para ti sola. Sí, no. Tú estuviste con él la otra vez. Pero Faride no ha estado. No. No, porque él volverá, él volverá. Tenemos con nosotros otras personas muy queridas y respetadas también. Edith Febles, destacada periodista, conductora y productora, con más de 20 años de experiencia en el mundo del periodismo, trabajando en prensa, radio y televisión, la cosa como es, su producto personal. José Monegro, periodista y abogado, director del periódico dominicano El Día, que me manda todos los días por Instagram, todas las noticias en... Digo, por Instagram no, perdón, por WhatsApp. Y yo feliz, porque así que no tengo que abrirme y ensuciarme las manos, ¿verdad? Una trayectoria de 30 años en el ejercicio periodístico. Y Jairomi Castro, quien es economista, coordinador general de participación ciudadana, asesor financiero y en prevención de lavado y crímenes financieros. Bueno, es un tema importante, porque para ustedes hacer su trabajo, ustedes necesitan obtener la información de las fuentes oficiales. Yo quisiera preguntar, ¿existe hoy día manipulación con relación a la información que se le ofrece, no solamente en las fuentes oficiales, en las páginas, sino las que se da al pueblo, a la gente en ruedas de prensa, los datos que se ofrecen sobre las situaciones que ocurren? ¿Existe algún tipo de manipulación hoy día? ¿Ustedes están notando que la cosa está cambiando a como había progresado? Bueno, yo le quitaría el término hoy día, porque eso es la cotidianidad, eso es durante todo el transcurso de la historia. Ha ocurrido, ocurre y seguirá ocurriendo. Porque siempre va a existir la vocación de adecuar datos e información a lo que a mí me conviene. Y lógicamente quienes más hacen uso de eso son los que ostentan el poder, no solamente el poder político. Nosotros nos centramos mucho en el poder político, en el que ostentan el poder, punto, sin apellido. Tienden a manipular, porque con la manipulación de la información lo que se busca es manipular al soberano. La percepción de la gente. Que es a la población, manipular a la población. Entonces, se ha manipulado antes, se manipula ahora y se seguirá manipulando. Y ahí es donde viene el trabajo de nosotros los periodistas. Y ahí es también donde tú vas a tener mejores periodistas que otros. En qué tanta capacidad tú tienes de sortear esos intentos que van a ser las estructuras de poder, de manipular la información que está ahí y que tú debes buscarla para servirle a la población. Nosotros como periodistas. Recuerda que una vez aquí hablamos, yo establecí una diferencia. Una cosa es hacer periodismo, otra cosa es hacer relaciones públicas y otra cosa es hacer propaganda. Entonces yo te estoy hablando de la óptica... El que hace el trabajo de lo que hacemos. Estamos en el trabajo periodístico. Lo que nosotros es justamente derrumbar esos obstáculos que ponen quien no le interesa, no le conviene o le perjudica una información para que la misma no salga o que salga acotejada. Pero se llega al colmo de intentar entonces enmendarle la plana a los periodistas que ponen en evidencia esas incongruencias, irregularidades, mentiras, cifras maquilladas o situaciones que no fueron comunicadas tal y como ocurrieron. Y vimos el caso en estos días de la captura de César el abusador y cómo vistaban las versiones dominicanas de las colombianas, por ejemplo. Bueno, llegaron al caso de decir que nosotros inventamos las entrevistas que hicimos con el general. O sea, la DNCD le dio una declaración al periódico nacional diciendo que ellos habían contactado con sus fuentes, sus pares de antinarcóticas de Colombia y le dijeron que era mentira, que nosotros habíamos hablado yo personalmente, hablé por teléfono con el general y ellos dijeron que era mentira. Pero desde mi punto de vista es una manipulación torpe en ese sentido, porque aún incluso para manipular hay que poner una cierta cualidad de talento para que sea creíble. Porque la manipulación lo que busca es que la gente colar como verdadero lo que es falso. Lo que es verdad también deteriorarlo, que la gente no se percate de lo que realmente está pasando, que no sepa lo que ocurre. Para generar una percepción entonces en la población que no es real. Y entonces así narigorear, vamos a decir, a todo lo que es una población. Como tú decías, eso no es nuevo. Recuerden pan y circo en Roma, ¿verdad? Lo que pasa, señores, es que ahora esto ha cambiado todo. Los celulares inteligentes han cambiado todo. Ahora los millennials compran por aquí. Los millennials no van a los malls a comprar, van a socializar. Compran todo por aquí. Ya los negocios financieros vendrán todos por aquí. Por eso estamos viendo cómo los negocios fintech son los que van a ir calando dentro de los sistemas financieros. ¿Y cómo influyen los teléfonos inteligentes, las redes sociales, en la información? Es que la noticia está al momento. Exacto. Y todos somos corresponsales. Ahora mismo todos, aquí en que esté en la calle es un corresponsal. Pero es confuso. Porque si la noticia... Exacto. Porque hay una saturación. Diferentes fuentes. Mucha información, pero hay que saber cómo masticar esa información. Estamos en la era de la información, pero también en la era del conocimiento. Es decir, cómo vamos a manejar esa información. Porque, por ejemplo, portales de noticias a veces sacan informaciones que no son reales, porque se dejan llevar de la premura para tener quizás, pues, ser los protagonistas, darnos la información y lo que hacen es que se hacen partícipes de una noticia que es falsa. ¿Qué criterios se está utilizando en los medios de comunicación dominicanos, oficiales o los periodistas como tal, para tratar de verificar la fuente de esa información? Porque ahí está el otro riesgo. Exacto. Eso y si ahora se está concentrando la información o se está bloqueando la información. Si hay una centralización. Hay una centralización. ¿Cuándo regresemos después de la pausa? Señores, usted se va a dar cuenta de muchas cosas que están pasando. Manipulacióninfo.enm es nuestro hashtag. Si usted quiere compartirla. La información que nos están ofreciendo está sesgada, se está centralizando la misma. Hay un control sobre lo que quieren que nosotros sepamos. ¿Cuándo regresemos después de la pausa?